La Escuela de Artes Escénicas acoge estos días un curso teórico práctico para profesores de educación infantil y primaria sobre libros desplegables, también llamados pop-up. El objetivo es que el profesorado conozca las técnicas papirofléxicas más básicas para poder llevarlas a la práctica en sus aulas y que sirva a los alumnos para engancharse a la lectura. Las historias que se relatan no son lo primero que impactan al niño, lo que realmente captura la atención de los más pequeños son los mecanismos móviles y tridimensionales que dentro aguardan para ser accionados con tan solo abrir o cerrar una página. Son un objeto literario, artístico-visual que logra suscitar interés en todos los alumnos y sirven como hilo conductor para guiarles hacia el apasionante mundo de la lectura.